¿Qué es la ciudad de la ciudad? Disfrutar de cada una de estas exposiciones es una oportunidad única que yo celebro mucho y felicito. Nuevamente ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora. Solamente la posibilidad de compartir con conferencistas de tan alto conocimiento, calidad humana y nivel de cultura, eso ya de por sí es un regalo invaluable. Algo que les recomendaría a cada uno de los estudiantes en un futuro, sea de esta universidad o de cualquier otra parte de Panamá. Cualquier amante del diseño, de la arquitectura se vería enriquecido de participar en estas charlas porque son muy abiertas y hay conocimiento de muchos lados y de muchas edades y de muchos grados de experiencia. La visión de que tenemos acerca de lo que viene siendo la ciudad es mucho más amplia y hemos aprendido básicamente a poder reflexionar y tratar de resolver los diferentes retos que la ciudad presenta. Me ha parecido súper interesante, súper instructivas las conferencias, o sea, súper interesante ver cómo cada conferencista tiene una perspectiva diferente de la ciudad y eso yo creo que nos ayuda bastante como arquitectos a nosotros. Tengo ya tres años viniendo de este ciclo de conferencias y cada vez tocan temas que uno no le mete en mente, pero con el tiempo te das cuenta que sí son importantes. Desde mi punto de vista ha sido maravilloso por la asistencia, por el interés del auditorio, por los temas que se han tratado y por la alta calidad de los expositores, especialmente los que han venido de Argentina, de Chile, de Estados Unidos y de Dinamarca. Sobre todo puntos de vista novedosos que ponen de presente la necesidad de que en esta época la mentalidad de trabajo, especialmente en la arquitectura y referente a la ciudad, debe tener un cambio sustancial y eso se hace evidente en cada una de las intervenciones de los mencionados. El estar acá en Panamá después de diez años de no visitarlo, fue para mí una experiencia muy particular. Encontrarme pronto con una ciudad que había crecido de la manera que creció, de una movida, digamos, cultural e industrial y financiera como la que hay hoy, fue realmente una sorpresa. Y estar en este espacio de la Ciudad del Saber forma como una contraparte con ese centro financiero y va a ser invitado por INUS para estas conferencias. Ha sido un enorme gusto para mí, no solamente por la audiencia, de gente joven, interesada, preocupada por sus cosas, sino también por el grupo de conferencistas con el cual pudimos armar una magnífica relación personal. Gracias. Gracias.